Bienvenidos a este video tutorial para nuestro equipo HI9146, medidor de oxígeno disuelto portátil. Soy Ricardo Barrera, consultor científico de aplicaciones para HANA Instrument. Este equipo para realizar sus lecturas también se recomienda un estándar de calibración HI7040. Este estándar nos permite calibrar o ajustar nuestro equipo a una concentración de 0 ppm o 0% de oxígeno disuelto. Nuestro equipo H9146 se utiliza directamente para las lecturas en lo que es acuicultura, lo que también lo que son plantas de tratamiento de agua o monitoreo ambiental directamente o lo que son también aguas residuales también se puede generar la aplicación o la extensión de nuestro medidor HI9146. Este equipo de fábrica se suministra directamente lo que es los manuales junto con sus certificados de calidad tanto para el equipo como para la sonda. Se suministra con una sonda de 4 metros de membrana polarográfica, la cual nos va a traer sus 4 metros de cable junto con la tapa de protección o su tapa de lectura. Tenemos lo que es directamente el medidor H9146 que opera baterías, 3 baterías de 1.5 volts AA. También tenemos o se suministra con un kit de arranque el cual va a tener dos membranas, nuestra solución electrolítica HI7041S y lo que es la parte de las dos membranas va a traer la tapa de almacenamiento que es esta transparente. Va a ser la tapa de almacenamiento de nuestro medidor para la sonda de oxígeno disuelto. Seguido vamos a realizar lo que es la configuración de nuestro equipo junto con la calibración, análisis de una muestra y cuidados o mantenimientos preventivos. Preparación de la sonda e instalación. Para la preparación de nuestra sonda vamos a requerir directamente lo que es la membrana, la solución electrolítica HI7041, nuestro sensor HI76407 que es una sonda polarográfica y el medidor pues para hacer el reconocimiento y el acondicionamiento de la misma. Esta sonda polarográfica se suministra de fábrica con su tapa de protección para realizar las lecturas y viene desarmada directamente con el fin de realizar el ensamble de nuestra membrana. La tapa roja que tenemos aquí es para almacenamientos a largo plazo, cuando el equipo no se esté usando vuelve y se almacena la sonda en seco. Para el ensamble de nuestra sonda, como les comentaba inicialmente, vamos a requerir la solución HI7041 junto con la membrana HI76407. Esta membrana se suministra con un empaque que nos permite mejor selle para que nuestro electrolito no sea evacuado directamente durante las lecturas. La sonda polarográfica HI76407 viene con un cátodo directamente en platino, que es una punta en platino encapsulado en vidrio, por ende la punta no va a tocar ninguna superficie. El ánodo va a ser de un filamento o un hilo de plata, el cual viene enrollado directamente en la parte del sensor. Entonces este es el que se le va a hacer los mantenimientos preventivos. Por último vamos a tener lo que es un termistor, el cual nos va a compensar la temperatura de manera automática. Se recomienda que las muestras no superen los 50 grados Celsius, ya que va a perder inestabilidad o no va a generar compensamiento de manera automática. Esta sonda para ensamblarla vamos a tomar nuestra membrana y esta membrana la vamos a adicionar directamente la solución electrolita de HI70401. Vamos a llenar prácticamente hasta que inicie la rosca y para evitar o eliminar las burbujas que queden en la parte interna podemos darles unos golpes por los costados o los laterales o directamente sobre una superficie plana con el fin de eliminar las burbujas en la parte interna. Una vez eliminemos las burbujas procedemos a instalar el empaque o el o-ring. Ese empaque lo dejamos caer dentro del parte interna de la membrana para seguir con el acopio. Procedemos a acoplar o enroscar. Una vez acopla toda la rosca en su totalidad la membrana o parte del electrolito se va a perder pero esto garantiza que no nos quede oxígeno en la parte interna. Una vez ya tenemos la membrana adaptada se recomienda verificar que en la punta no nos queda oxígeno. Ese se verifica ya que queda partes opacas y al ver que si quedan partes opacas en la punta quiere decir que nos quedó oxígeno en la parte interna. Esto nos tocaría volver a desenroscar y adicionar un poco más de solución. Ahora una vez ya tenemos la membrana ensamblada procedemos a acoplarla a nuestro medidor HE9146. Para este proceso ubicamos la conexión en la parte superior de la sonda directamente a nuestro medidor tenemos la conexión y la parte tenemos lo que es el compartimiento de baterías. Este opera con tres baterías triple A de 1.5 voltios. Para conectar la sonda a nuestro equipo o nuestro medidor siempre se debe realizar ensamblada no en seco. Procedemos a ubicar las guías que traen en la parte inferior del conector DIN de nuestro medidor junto con la guía presente en la sonda. Acoplamos las dos guías, a presión la incorporamos y ajustamos con el anillo o la abrazadera terminándola de enroscar. Una vez que enroscada procedemos a hacer el encendido o la operación de nuestro equipo. Este encendido vamos a pulsar primero la tecla ON-OFF. Seguido vamos a instalarle la tapa de almacenamiento y vamos a dejar que se acondicione. Este es un proceso que siempre se debe realizar cada vez que uno cambia el electrolito o se hace el cambio de la sustitución de la sonda directamente de la membrana también. El proceso de condicionamiento del electrodo del sensor permite que se haga o se genere como tal un milivoltaje internamente se establezca y que permita la polarización con el electrolito. Esta polarización es alrededor de 800 milivoltes, entonces son concentraciones muy bajas o milivoltajes muy pequeños. Una vez ya está acondicionado, ya está polarizada la sonda, pues se procede a generar el ajuste junto con los estándares y la toma de lecturas. Una vez ya está acondicionada, pues el equipo ya nos va a mostrar pantalla y nos va a arrojar los valores en oxígeno disuelto, en concentración o en partes por millón. Finalizado el acondicionamiento de nuestro electrodo, ya nos está botando valores cercanos al 100%, de saturación en este caso de porcentaje de saturación. También vamos a ver lo que es la temperatura y aquí en la parte de la pantalla, en la parte inferior, pues vamos a ver unos mensajes de si quiero calibrar, que pulsemos la tecla CAL, si queremos hacer la configuración con la tecla ZTAT y con rango, pues hacemos el cambio de unidades en porcentaje o partes por millón. Bueno, el equipo actualmente nos está midiendo porque está arrojando un mensaje de medida junto con un reloj de arena, que es el estabilizador de lectura. Terminamos el acondicionamiento y ya podemos retirar la tapa transparente. Esa tapa, como les comentaba inicialmente, sólo se va a utilizar para hacer el acondicionamiento o cuando ya no estemos usando nuestro equipo o cuando no esté operando. Ahora vamos a proceder a hacer lo que es el ajuste de nuestro medidor junto con la configuración inicial. Una vez ya tenemos conectada la sonda y la tenemos directamente acondicionada, procedemos a hacer la configuración inicial de nuestro medidor. Este medidor se permite configurar lo que es parámetros que requiere para la compensación de la lectura final, como lo que es la altura o la altitud y también la salinidad, ya que son factores que nos van a afectar directamente la lectura final de oxígeno y suelto. Por otro lado es la temperatura, pero él ya la trae con compensación automática directamente nuestro sensor. Para configurar esos valores de altitud y de salinidad, pues ya dependiendo es el tipo de matriz o la muestra que quiero medir. Si son muestras que tienen salinidad o que son tipos almueras, pues requiero determinar o previamente saber el valor de la concentración de salinidad para hacer el ajuste de nuestro medidor. Para la configuración de nuestro equipo, vamos a utilizar la tecla ZETAT. Una vez pulsemos la tecla ZETAT, ya nos va a decir en la pantalla, va a aparecer que está en el menú o en la fórmula ZETAT y nos va a aparecer en este caso el primer factor que vamos a configurar lo que es la salinidad. Esta salinidad se compensa mínimo en un gramo litro y máximo hasta 80 gramos por litro. Entonces son para muestras que tienen contenidos siempre significativos de salinidad. Si queremos hacer la configuración de salinidad pulso la tecla CAL y con las teclas de subir y bajar configuro el valor. En este caso puede ser un gramo, dos gramos, etc. Obviamente que para la salinidad tengo que hallarla previamente para hacer el ajuste en nuestro medidor. Si es un agua dulce directamente, pues lo dejamos en cero. Para hacer el cambio o configurar o confirmar el valor pulso la tecla CFM y ahí ya quería el ajuste generado. Por otro lado, vamos a realizar el ajuste o vamos, todavía estamos en el menú con las teclas de subir, vamos a configurar la altura. La altura, pues dependiendo la ubicación, si no estamos a nivel del mar, dependiendo la ubicación donde vamos a generar el monitoreo de nuestras lecturas, pues incorporamos este valor. Para realizar el ajuste, nuevamente pulsamos la tecla CAL. Una vez la pulsemos, se habilita en la pantalla y podemos cambiar la altura de 100 en 100. Entonces, en este caso, vamos a configurarla a 2600 metros sobre el nivel del mar. Una vez tenemos el valor, pulsamos nuevamente confirmar y quedaría configurado los dos valores principales que son la altura y la salinidad. Hay otros valores que podemos configurar que son directamente la hora, igualmente con la tecla CAL siempre habilitamos y con las teclas de subir y bajar, cambiamos nuestro valor. Igualmente, podemos cambiar la fecha, el sonido de la tecla, el retroiluminado de la pantalla, la intensidad de luz de nuestra pantalla y el autoapagado de nuestro equipo. Vamos a hacerlo por tiempo o directamente con la tecla ON-OFF. La configuración viene la temperatura y devolvemos otra vez al rango de salinidad. Para salir del menú, pulsamos la misma tecla ZETAT y ahí volvemos a la pantalla de lectura. Sabemos que estamos en la pantalla de lectura porque vemos los valores de oxígeno y suelto, temperatura y en la parte superior nos dice que estamos en medida. Una vez ya tenemos configurados los dos valores, ya podemos proceder a realizar el ajuste o la calibración de nuestro medidor. Para la verificación de nuestro medidor, requerimos el estándar HI-7040. Este es un estándar de cero oxígeno y para la parte o el punto de calibración o el siguiente punto, lo podemos realizar al 100% con la saturación al aire o al ambiente. Entonces, este equipo nos permite un ajuste a un punto si lo queremos realizar, ya sea cero o 100% o a dos puntos que es cero y 100%. En este caso, el estándar HI-7040 se suministra o se provee con dos. Es un estándar que no viene preparado. Entonces, hay que hacer la preparación cada vez que lo vayamos a utilizar o se hace una preparación inicial. Entonces, la idea es no hacer el consumo total del estándar. Dentro del estándar, también vamos a tener nuestro certificado de análisis y los dos componentes. Estos componentes que tienen son directamente en el caso del componente 2, pues es agua desionizada. Y en el caso del componente 1, pues va a ser metabisulfito de sodio. El componente 1 va a ser un polvo y aquí lo que es el agua desionizada. Entonces, se recomienda prepararlo. Es un estándar que una vez preparado, pues va a tener una vida útil aproximadamente de un mes. Entonces, hay que realizar o prepararlo fraccionadamente. Para la preparación fraccionada de este estándar, se recomienda hacer una regla de 3. Si para 500 mililitros, que es el volumen de nuestro estándar, vamos a utilizar 12 gramos, que es la cantidad que trae el componente 1. Pues ya el volumen que deseemos preparar, sean 100 o 50 o 20 ml, podemos sacar el tamaño del componente 1 que vamos a utilizar. Una vez se mezclan estos dos componentes, tanto el 1 como el 2, o el metabisulfito con el agua desionizada, se agita hasta que se disuelva totalmente y se deja un tiempo entre unos 15 minutos para que haya o se estabilice o la reacción de estos dos compuestos. Una vez ya preparamos el estándar, procedemos a hacer el ajuste. Tomamos una pequeña cantidad de estándar que se sumerja la parte de toda la membrana. Y vamos, en esta ocasión, vamos a hacerlo a dos puntos, al 0% o 0 ppm y al 100% en saturación. Para realizar el ajuste, pues vamos a iniciar o vamos a ingresar al modo de calibración de nuestro medidor. Para ello, pulsamos la tecla CAL. Una vez pulsemos la tecla CAL, con las teclas, si lo vamos a hacer en un solo punto, automáticamente nos va a pedir el 100%. Pero si queremos realizarlo a los dos puntos, con las teclas de subir o bajar o las que tienen las flechas de subir y bajar, buscamos, lo pulsamos y automáticamente va a pasar al 0% de oxígeno. O sea, sería nuestro primer punto de calibración o de verificación. Tomamos la sonda y lo que vamos a hacer es proceder es a sumergirla de nuestro, de nuestro estándar. Haciendo una leve agitación directamente. Verificar que se adicione la cantidad necesaria para tomar nuestra, con el fin de garantizar que haga el contacto con el estándar. Sumergimos, agitamos suavemente. Y en la pantalla vamos a ver un mensaje que dice que no está listo o que está en calibración. Vamos a ver un reloj de arena, que es el estabilizador y vamos a ver un mensaje titilando diciendo que aún no está listo. Vemos que nos está pidiendo el primer punto y aquí pues va bajando la concentración de oxígeno. Una vez sea estable directamente el estándar, directamente la lectura, va a salir un mensaje que dice CFM, indicando que ya podemos confirmar. Hasta que el equipo no haga la corrección, este mensaje no se va a habilitar. Aquí ya nos vemos que aparece CFM en la pantalla titilando, por lo que el equipo nos va a hacer el ajuste. Entonces pulsamos confirmar, seguido va a pedir la concentración al 100%. Para ello retiramos la sonda del estándar, procedemos a realizar un leve enjuague. Se enjuague y lo vamos preferiblemente a realizarlo con agua desionizada. La idea es retirarlo el exceso del estándar. Y seguido el equipo pues va a generar el ajuste al 100%. Esperamos igualmente que en el primer punto de ajuste, el equipo nos indique que ya está con la corrección dentro de la desviación del mismo. Pulsamos confirmar y corrige el valor al 100%. Este, una vez el termina, queda el, se devuelve automáticamente la pantalla de lectura. Y ya se puede realizar la ley, los análisis de muestras que queramos hacer. Si queremos verificar cuando fue el ajuste que se hizo, la fecha de calibración y en los puntos, con la tecla GLP. Que es la misma que utilizamos en confirmar, pero cuando está en la pantalla de inicio podemos ingresar. Y podemos ver que se ajustó el equipo con la fecha, la hora, con las flechas de subir y bajar. Podemos mirar el resultado en cada uno de los estándares o en los puntos de ajuste. A qué altura, si hubo compensación de salinidad y listo. Entonces, ahí podemos ver la función GLP de buena práctica de laboratorio. Pulsamos otra vez GLP y nos devolvemos a la pantalla de lectura. Este ajuste lo podemos realizar dependiendo también la cantidad de mediciones que se vayan a generar. Si son mediciones diarias o si es monitoreo continuo, se recomienda ajustarlo diariamente. O en su efecto, ya dependiendo también el muestreo, a un mínimo una vez a la semana. Este sería como el procedimiento de ajuste o de calibración para nuestro equipo HI9146. Para el análisis de la muestra, se recomienda, ya que el equipo está ajustado previamente, podemos generar el análisis. Este análisis dura aproximadamente un tiempo de un minuto y se recomienda con una agitación suave. El equipo se suministra con una sonda de 4 metros o, preferiblemente, también se puede tomar la muestra en un beaker plástico y generar la lectura con un litro o 500 ml de muestra para que sea representativo. Ya depende de la aplicación o la afinidad que se vaya a dar directamente al medidor. Para la lectura, con nuestro equipo encendido, vamos a incorporar la sonda en la muestra y vamos a realizar una leve agitación. Esta agitación nos permite que la membrana se hidrate y se homogeneice directamente con nuestra muestra, obteniendo un resultado más preciso y representativo. Como vemos, en la pantalla se habilita el reloj de arena, indicando que se está generando una lectura. Una vez queremos buscar la estabilidad de ese dato, se pulsa la tecla Auto End, la cual nos va a decir si la lectura es estable. Como vemos en la parte superior de la pantalla, aparece Hall titilando y una vez deje de titilar o de parpadear, indica que el dato es estable. Este procedimiento de auto lectura o auto end, esta función permite buscar el dato de una manera más precisa. Recordemos que este equipo maneja una desviación de más o menos 1.5% full escala con un rango de 0 a 300% o en el caso de concentración de 0 hasta 45 partes por millón. Entonces es para concentraciones de ese tipo. Si queremos cambiar el rango, tenemos en porcentaje, pues podemos con la tecla Range o Rango, podemos cambiarlo a ppm. Entonces en este caso sería 1.57 ppm. Aún la lectura se está generando debido a que está censando todavía nuestro medidor. Por último, pues vamos a tener lo que es la temperatura de nuestra muestra, la cual se está generando con compensación automática. Una vez ya está la lectura estable, como vemos en este caso, gracias a la función auto end, ya está estabilizada y nos muestra en la parte superior de la pantalla Hall, ya de manera permanente, indicando que ese es el dato, 21,9% de oxígeno disuelto en saturación con rango lo podemos cambiar a 1,29. Entonces ese sería nuestro valor de lectura para esta muestra. Una vez terminamos el análisis, retiramos de la muestra y se recomienda realizar un enjuague o una limpieza de nuestra muestra con agua desionizada. De no tener agua desionizada, se puede utilizar agua potable para remover los residuos de nuestra muestra. Siempre que terminemos la lectura, si sabemos que no se va a generar ningún análisis más en el día, se apaga el equipo y procedemos a adaptarle la tapa de almacenamiento. Esta tapa de almacenamiento lo que nos permite es cortar el ingreso de oxígeno, que sería esa tapa directamente, la conectamos y nos elimina el ingreso de oxígeno del ambiente, reduciendo la oxidación de nuestro electrolito y que este nos tenga una mayor vía útil. El electrolito tiene una vía útil aproximadamente de uso continuo, si no se va a generar de manera continua de un mes, lo mismo que nuestra membrana. La membrana tiene una vía útil aproximadamente de dos meses. Ese es como el cambio de la sustitución de la misma. Así sería como el procedimiento de lectura para nuestro equipo HI-9146. Ahora, por último, como recomendaciones y mantenimientos preventivos para nuestro equipo HI-9146, siempre lo importante es nuestro electrodo, nuestro sensor, ya que es el que va a generar la lectura. Estos sensores, si sabemos que el equipo no va a ser utilizado por periodos superiores a una semana, se recomienda retirar la membrana y almacenarlo en seco. Para este procedimiento, pues, retiramos toda la membrana. La membrana se procede a retirar también el empaque y vamos a retirar lo que esté directamente el electrolito. Este electrolito, como es una sal, entonces si lo dejamos se va a cristalizar dañando nuestra membrana. Entonces, siempre con abundante agua, en este caso, si se prefería que sea desionizada o destilada, retirar el exceso de electrolito para garantizar una vía útil de nuestra membrana. Igualmente, con nuestro sensor, vamos a lavarlo externamente y, por último, se procede a almacenarlo por tiempos largos en la tapa, con la tapa de protección que se suministra. Se debe almacenar en seco sin necesidad de adicionarle o darle alguna solución. Este sería como el procedimiento de almacenamiento a largo tiempo, cuando veamos que no vamos a estar operando nuestro equipo. No se recomienda dejarlo con la membrana y con el electrolito internamente, ya que este electrolito se va a incrustar en nuestra membrana o directamente en el sensor y en la membrana generando con el tiempo que no haga lecturas estables. Otra limpieza que se recomienda realizar a nuestro medidor es directamente el uso de una pequeña esponjilla. Podemos tener una esponjilla de uso doméstico normal, la cual vamos a utilizar para generar la limpieza de nuestro sensor. Siempre que estemos, que vayamos a almacenar nuestro equipo, directamente la sonda, se recomienda verificar o con el tiempo va a haber una formación de sal en todo lo que es nuestro anodo o la parte de lata. Entonces se va a llenar de sal o se va a ir saturando de sal. Y si vemos la formación de esa capa de sal, pues la idea es realizar la limpieza mediante el uso de la esponjilla. Entonces se hace una limpieza suave, retirar simplemente la sal que se nos genere sin llegar a tocar la punta. La punta nunca se debe tocar porque es una capa en vidrio con el platino internamente. Entonces esa nunca la vamos a utilizar y el platino pues no se nos va a oxidar y no se va a formar ninguna capa. En el caso de la plata, pues sí se tiende a formar una pequeña capa de los residuos de la sal que con el tiempo pues no van a generar buen contacto y no va a haber lecturas estables. Entonces en esos casos también se recomienda hacer la limpieza. Si vemos que las lecturas nunca se estabilizan, entonces realizar una leve limpieza. Y lo mismo cada vez que veamos que se esté formando la sal. Entonces es bueno retirar en ocasiones la membrana pues para hacer la inspección de nuestro sensor. Una vez ya retiramos los residuos que deja la sal, cada análisis, la lavamos con agua limpia y secamos con un paño. Luego sí procedemos a instalar la tapa de protección. Ese sería como el mantenimiento preventivo de nuestro mayor H9146. Estar siempre revisando la membrana, almacenarla si no la vamos a usar, lavarla con abundante agua condicionizada. Y si el equipo no es operado con frecuencia o uso diario, se recomienda retirarla y volverla a sus condiciones como se hace de fábrica o su transporte de fábrica. Estos serían los cuidados de nuestro equipo H9146, medidor de oxígeno disuelto. Y así damos por finalizado este videotutorial. ¡Gracias!